Gracias a todos por estar aquí, por estar apoyando el torneo y por estar en esta presentación. Para nosotros es un proyecto muy bonito, es un proyecto iniciado ya hace algunos años y que ha calado. Tuvimos el problema del parón por las obras del pabellón y queremos retomarlo. Este año no fue posible en las fechas que siempre se hacía, que eran un poquito antes de Semana Santa, y lo traemos hacia final de año, pero la idea, he hablado con el club, es tratar de recuperarlo el año que viene ya en las fechas adecuadas. Porque para los niños también disfrutan mucho más e incluso la organización yo creo que es más sencilla. Pero bueno, quisiera daros a todos las gracias, los que estáis aquí, los que no pudieron venir, que también apoyan, como el caso de Gádiz, por ejemplo. Y nada, en principio muchísimas gracias y ya digo, la idea nuestra es seguir apostando por este torneo de un deporte practicado y sobre todo a unas edades que son muy bonitas, porque es un poco el cambio de un tipo de juego a otro, las canchas y tal. Y creemos que vamos a seguir apostando en los próximos años. Darvos las gracias por el esfuerzo que facedes para llevar a cabo este torneo, un torneo que es un clásico, son la séptima vez que se fai. Bueno, pues eso, la categoría Levín, en este momento debe ser quizás el mejor torneo donde se puede haber un mejor baloncesto en esta categoría. Animarvos, dar las gracias también a todos los patrocinadores, que todos sabemos que sin ellos sería muy complicado llevar esto a cabo. Y animarvos a seguir para adelante, que sé que está desniso. Quiero agradecer a todos los que han sido capaces de hacer realidad este torneo, esta séptima edición de este torneo internacional de minibasket, una vez más. El año pasado no se pudo realizar por cuestiones de instalaciones para mejorarlas precisamente y este año se ha hecho un esfuerzo importante para que continuase. Desde luego, la diputación de Pontevedra va a seguir estando ahí. Además, el alcalde, además de alcalde aquí en Bayona, es diputado provincial. Y claro, se nota también en los presupuestos de la diputación que apoyamos cada año más a este torneo. Con lo cual, yo le auguro que va a durar muchos años. No quiero olvidarme de las empresas que colaboran en estos tiempos tan difíciles para que esto continúe. A Coca-Cola, a Nueva Galicia Banco, a Gadisa y a Torbigo. Y todos aquellos que trabajan en la organización, que sé que no es fácil organizar un torneo como este, con 24 equipos, con un total de 360 participantes y 80 voluntarios. Y, bueno, pues muchísimas gracias por ese trabajo silencioso, pero que al final espero que sea todo un éxito. Y nada más. Espero poder estar allí, si puedo, o si hubo algún representante de la diputación. Y para el año que viene seguiremos apoyando. Muchas gracias. Primero tengo que decir que la mamá de este torneo no soy yo, sino que es el club, porque hay muchas personas detrás. No solo en el club, sino en la Concejalía de Deportes también. Y eso es lo más importante, porque las personas que no se ven son importantísimas de cara a poder hacer un evento de este tipo. Y yo lo que quiero es dos cosas. Por un lado, agradecer a todas las personas. Primero, instituciones que colaboran con nosotros, como puede ser la Diputación, la Asunta y el Ayuntamiento de Bayona. Y por otro lado, pues todas las marcas, como puede ser Coca-Cola, como puede ser Torbigo, que es el patrocinador del club. Como puede ser Gadisa, Nova Galicia Banco, etc. Yo creo que sin ellos, y tal como en la época en que vivimos, es dificilísimo organizar, por lo menos financiar, todo este tema, todos estos eventos. Entonces, yo creo que es impagable la colaboración que nos están haciendo. Y es de obligado. Y además, yo creo que en esta vida hay que ser agradecido. Y sobre todo, por encima de todo, están los agradecimientos. Y por otro lado, hago un resumen rápido de lo que va a ser este torneo, que como ya dijo el alcalde, se celebra este año en diciembre por problemas logísticos y problemas de pabellón. Pero vamos a intentar retomarlo ya de cara a las fechas de siempre que han sido antes de Semana Santa, porque ahí los críos disfrutan mucho más. Son los días 27, 28 y 29 de diciembre, y no es ninguna inocentada, sino que es verdad que es 27, 28 y 29. El 27 habrá como un concurso de tiros a canasta. Eso es un poco de ámbito social y un poco de promoción del baloncesto, donde participan personalidades, donde participan padres con hijos en parejas, etc. Será el preámbulo para el sábado 28 empezar la fase clasificatoria y el domingo 29 las fases finales. Como ya anticipó Marta también, hay 24 equipos, datos masculinos y datos femeninos, y bueno, contamos con que esto siga adelante, porque seguimos colaborando. Yo creo que ya se ha hecho un referente en el torneo de Alevines, y yo creo que es interesante porque mientras todas las personas hagan deporte, y sobre todas esas edades, es importantísimo hacerlo. Y ellos aparte necesitan también, pues aparte de las escuelas, aparte de los torneos, pues necesitan esta clase de eventos, donde se juntan muchos chicos de distintos sitios, de España y Portugal, este año es internacional, como siempre, y yo creo que ahí también pueden hacer amistades, pueden hacer relaciones, y yo creo que es lo más importante del deporte.